Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo le estoy obvio, yo soy Rolly, por si no lo sabías y si ya lo sa-sa-sas, ¿qué? Ay, ¿ahora qué? Este, Kennedy, estoy grabando, ¿puedes hacerte a un lado? Ah, o sea que ahora ya no puedo andar pasando como normalmente lo hago, porque de ti se te dignó la gana andar este grabando ahora sí, ¿no? Ah, bueno, pero claro, a mí no me vas a andar diciendo qué hacer, no, no es que te diga qué tienes que hacer, sino que pues simplemente estoy grabando, estás interrumpiendo a la persona que iba a hacer la review, ¿a quién le ibas a hacer esa review o revisión? No sé cómo tú le digas, esas cosas raras que tú haces, pues a la que está atrás de ti. Ay, un chaneque, perdón, es que, ay, ay, la peluca, la peluca, la peluca, ay, a mi amiga, a tu lado, a tu lado, no te vas a hacer a tu lado, ay amiga, amiga, no te cuento, yo soy la protagonista, claro que sí, muy bien, pues es que, o sea, me vas a hacer una review a ese chaneque, chaneque, pero bueno, como ella sí está completa, pues claro, a ella sí le hace review, pero a una que encontraste esa ahí tirada, sin ropa, sin dificilidad, pues no le hace, ¿verdad? Pero bueno, a ver, a ver tú, amiga, a ver tú, chaneque, dime qué opinas, no sé, quedó frío, congelada, frost, pero bueno, ya, ya me quitaba aquí el protagonismo y este chaneque, pero bueno, no, yo me voy a ir, me iré por allá, me voy a ir a tomar una piña colgada, unas mellas de seda, unos shots de tequila, mejor, porque claro que sí, la que puede, puede, y la que no, que se siente, o tú que opinas, no, no sé qué decir, pero es, generi, pero pues, ya me dejas empezar, espero que estando le estés grabando, eh, o sea, perdón amiga, yo no te quería decir chaneque, pero para ella es un chaneque, ok, pero bueno, yo me voy en perritsima, en taconada, perritsima, Kardashian, Jenny, yo soy una Kardashian, 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 uff, bueno, nos vemos chaneque, ahí me, luego me van a hablar, a ver, si salimos algún, ok, ok, bueno, vale, me hablas, besito, te quiero, muah, bueno, Kennedy se despide, perra, nos vemos, uff, mira, voy a dar mi shampoo, y ya, Kennedy, adiós, ay, claro, ya me dices adiós, pero si es traga, no como se, ¿verdad?, claro, estás esperando a que yo siga, y hablando, ya vas a creer que yo, hasta yo misma, haga las mismas revisiones, ¿no?, no, mi sierra, yo no trabajo por eso, yo soy cara, no, pues, mi ropa, toda mi ropa, es de Gucci, es Chanel, eh, Prava, Angelina y Alita, claro que sí, bueno, ya, te dejo que grabes a tu chaneque, nos vemos, biches, muuuh, muuuh, ah, ya, nos vemos, a ver, perdonen, chicos, es que, pues, esas reviews se graban así, a lo, a como va, ¿verdad?, pero, ay, disculpen a Kennedy, es, luego, medio extraña, ¿verdad?, pero, bueno, disculpen, que íbamos, que los andaba saludando, no me acuerdo, pero, bueno, espero que estén muy bien, ya les estoy obvio, yo soy Rowley, por si no lo sabías, y si ya lo sabes, pues, hola, y como vieron en el, en la mixtura, si no mal recuerdo, como les digo, los videos se están grabando así como van, o sea, no hago cortes, más que para tocarme o alejarme, y de todas formas, grabo con el teléfono, o sea, no hay problema, pero, ya saben, este, ya vieron en la miniatura, hoy vamos a hacer la review de Nina Thumbbell, de Ever After High, la verdad es que la muñeca, literal, la conseguí nueva en caja, pero no me pude resistir, y la saqué de la caja, y no la guardé, pero la caja no es la gran cosa, no se pierden de mucho, tampoco es que traiga la, uy, la millonada de cosas, pero bueno, esta muñeca, desde que yo la vi, yo dije, Dios mío, es hermosa, me encanta su tondo de pelo, me encanta su tondo de piel, es muy linda, no me encanta tanto el outfit de sí, pero, tiene cosas divinas, que a mí me encantan de esta muñeca, pero, ahorita se las voy a enseñar un poquito más de cerca, pero, este, bueno, no, ya no creo que no hay nada más que decir, pero, ahorita vamos a verlo un poquito más de cerca, ¿vale? y, como en todos los videos, vamos a empezar con el rostro de Nina, que el nombre de Nina, me recuerda mucho a una trafín, a Nina de la Fuente, que, que si no la conocen, deben de ir a ver a la más larga, la segunda temporada, que ya estuvo, y, su participación fue muy muy corta, y las tomas, ¿verdad? pero, ese es otro asunto, para otro tema de otro video, así que, pues, vamos a empezar con Nina Thumbbell, Nina tiene unas cejas, como en un tono, café, medio grisáceo, no sé, se ven medio moradas, en, aquí se ven medio moradas, pero, no sé, son como un café muy, muy grisáceo, la verdad, pero no sabía decir, tiene unos ojos en color azul, preciosos, que a mí me encantan, tiene una sombra en el párpado, de color dorado, un delineado muy grueso, y con unas pestañas bastante, largas y negra, que tiene, que como les digo, tiene aquí una sombra, ay no, si la pobreza, perdón, me corté, tiene aquí una sombra dorada, abajo, arriba tiene una sombra, como cafecita, medio, no sé, cómo decirle, un tono medio, medio cafecito, muy oscuro, muy más oscuro, que el tono, de piel de Nina, y arriba, tiene como, una capa, de una, sombra medio café, brillosa, que, la que se nota en cámara, tiene el mismo maquillaje, por los dos ojos, claro que sí, y tiene unos labios, en un tono rosa, como chicle, o no sé, yo las veo medio, tono chicle, que le hacen, mucho contraste, con su, con su este, con su, con su bello, con su bello tono de piel, que, en muñecas así, oscuras, me gusta mucho, que tengan labiales, labiales este, bueno, pintalabios de color este, muy claros, porque siento que resaltan, un buen en estas muñecas, este, en la cabeza, Nina, trae esta, como corona de flores, que tiene, detalles esculpidos de, rosas, tulipanes, creo que estas son, margaritas, no me acuerdo, pero es en color rosa, y como pueden ver, en un rosa fucsia, y como pueden ver, aquí, y en las margaritas, tienen los detalles, de las flores, esculpidas, digo, esculpidas, pintadas, pintadas, en un color amarillo, esta, la verdad es que, es una pieza muy bonita, esta enganchada, con una liga, y con una, de estas cositas, de, de plástico, que se enganchan, literal, estoy grabando estos, estos videos, si ven que, algunos de los videos, para que vienen, se ven iguales, es porque los estoy grabando, el mismo día, pero, estoy aprovechando, yo grabo los, videos, cuando no hay nadie, en mi casa, porque, hace mucho tiempo, pero, en fin, es eso, pero, como les digo, esta muñeca, tiene esta coronita, de flores, y ahorita, vamos a ver, mejor, la parte de atrás, de su pelo, su cabello, es de un tono, como, es un tono rubio, que a pesar, de que en la cámara, se ve como, blanco, pero no, no es blanco, es un rubio, bastante, tenue, no es como que, un rubio pollo, así, como el que vimos, en Kennedy, que dije, esta semilla estúpida, nada Kennedy, relájate, estoy grabando, gracias, ay, no más te vale, ah, bueno, y tiene, de la parte de adelante, se agarran, de dos laditos, de aquí, y se amarran, en la parte de aquí, adelante, como en dos rejas, y aquí queda, su cabello, es bastante, largo, tiene como, como una pequeña, ondulación, porque la muñeca, se supone que, en el árbol, trae este, unos risos, hermosos, que luego, se los voy a hacer, nada más que, ahí te estoy grabando, la review, como, es como que, salida de caja, porque, ya tiene varios días, que la compré, pero, tiene como que, esta pequeña, ondulación, aquí, es bastante largo, llegándole casi, a la altura, de las pompis, y por la parte, de repente, su peinado, tiene como, este mechón, que es un, como un chido, que se agarra, de aquí, que siento que, este va más suelto, ahorita, me voy a ver el árbol, para que haga, como que, un efecto, un efecto, pero, de todas formas, se ve bonito, este, conformando su outfit, este, más accesorio, es que ya trae, este, este, este collar, este, en un tono, más claro, como un rosa pastel, con, detalles, ay, a ver, boca, con los mismos detalles, que llevamos en la corona, que tiene, rosas, margaritas, y creo que ya, o no sé, trae como, varias cositas aquí, neta, disculpen mi cortada, pero me corté con el cuchillo, y, pues, no puedo hacer nada, y, también trae, este cinturón, en el mismo tono, que el collar, igual con rosas, y con, flores, este, esculpidas, tiene bastante detalle, la prenda, se, se queda hasta la mitad, y trae, este, y se le puede quitar, y poner, el día, este viene agarrado, con una liga, para que no se, safe de donde viene, pero, lo importante, es la, es el vestido, que trae, su vestido, es en la parte, de gente, tiene un corte, de triturón, normalito, no tiene, escote, ni en forma, ni en corazón, ni nada, pero, es en un tono verde, con, blanco, y unas flores, y, en rosa, no sé, si son rosas, o son, otra cosa, son tulipanes, creo, ella, hay como que una, una, muy, este, una muy extraña, este, no sé, si, no, que está muy inspirada, en tulipanes, disculpen, se paró la grabación, pero, ya, la, bueno, ya, ya se pasó, la grabación, a la galería, y, vamos a continuar, disculpen, este, se va a ver el cortezazo, pero, pues, disculpen, este, como les digo, creo que la muñeca, está muy inspirada, en tulipanes, porque, ahorita van a ver los zapatos, que están, divinos, pero, listo, y, bueno, se termina, en la parte de acá, que es donde tapa el este, en el cinturón, y, trae esta falda, en tono amarillo, con purpurina, yo purpurina, ya, inviéndame de español, digo, con diamantina, en unos tonos, igual amarillos, pero, como que se llevan a ver, no sé, y, en la parte de arriba de esto, trae como, estos dos, que hicimos lancero hojas, que yo, como les digo, son, como hojas de tulipanes, que, pues, como les iba diciendo, aquí es como que la clara referencia, de que, ni, está, más inspirada en tulipanes, que no les he dicho, eso es cierto, que, obviamente, ya saben, y si son fan de, de verdad, ya saben que tienes hija, pero, ella, es hija, de pulgarcita, y su príncipe, y nada, no sé, pero, de pulgarcita, ella, ella es pulgarcita, pero, les digo, no, ya, ella trae, en la parte de arriba, estas dos, que, son tulipanes, y en la parte de abajo, trae en la falda, ay, Dios mío, no te caiga, ay, esta falda, en tono amarillo, que es un amarillo, como que pato, no sé, es un amarillo muy amarillo, como un purpurina, que, obviamente, se cae, y, mi dedo, enfócate, y ahí me dejó, pero bueno, ganó la saqué, me sacó como 10 kilos, de purpurina, y, purpurina, de diamantina, perdón, es que veo mucho, de youtuber español, y ya se me pegó, la de, la purpurina, pero bueno, este, vamos a pasar a sus zapatos, sus zapatos, son unos, tacones, pero que digo, tacones, de que, taconazo, miren, este taconazo, ella se va de pari, siempre, ella muy per, muy Kardashian, ella claro que sí, son dos tacones, que tienen, un tono como que, verde agua, no, no es verde agua, verde, este, pastel, porque está muy claro el verde, no se ve en tanto, y, si nos damos cuenta, aquí tiene como que, la parte del tacón, la parte del tacón, es un pequeño tulipán, o sea, imagínate, esto pintado, se vería bien, y, en la parte de frente, son abiertos, literal, como unas botas abiertas, tienen como que, las enredaderas de los, tulipanes, para coronar, hasta la parte de arriba, con estos tulipanes, pintados de rosa, que se ven divinos, me encantan, o sea, el tacón es súper alto, algo que también vi, en esta edición, es de Ever After, yo no sé si en las demás, o todas, es que tienen el tamaño del mismo, pie de una Monster High, o una Ever After High, o sea, en donde estos zapatos, le quedan a todas, y no están como las, Monster High chaparritas, que tienen unos pies, más chiquitos, y le tienes que comprar, más zapatos, de ellas, o así, para que les queden, y en esta no, o sea, a esta le puedes poner, los zapatos, que le van a ver, mamitos, pero digo, me encantan estos zapatos, porque, o sea, miren, esto es un tulipán, divino, hermoso, y las tulipanes, de aquí arriba, me enamoran, o sea, dios mío, es una muy bonita, son unos muy bonitos zapatos, cabe recalcar, este, bueno, y, también como tesorio, miren, nos trae, este bolsito, hermoso, que es en un tono, que es en un tono verde, perdónen, se volvió a parar la grabación, vale, maldito teléfono, pero bueno, este es en un tono verde, como de hojitas, o así, como si ella lo hubiera hecho, o sea, que tiene nada, que es como el mismo tono verde, este pastel de sucesa, y tiene detalles esculpidos, que a lo mejor y no se llegan a ver, pero bueno, o sea, aquí, ella, y tiene unos pequeñitos tulipanes, aquí, esculpidos invitados, y del otro lado, pues es un bolsito, está no hay tanto de la diferencia, es hermoso, la muñeca, tiene los 11 puntos básicos de articulación, bueno, tenemos una muñeca de esta línea, que tiene, hace para fin de la cabeza, y la pone ahí, en la muñeca, en el hombro, en el codo, y en el hombro, en el hombro, ay, perdón, la neta no soy bueno, por esto, en el hombro, en la cadera, y en la rodilla, ah, también aparte de esto, la muñeca nos viene con esta tarjetita, que nos pone, el artwork original, el artwork de Nina, que podemos ver como, está la muñeca bonita, y los accesorios, que no vienen pintados, como por ejemplo, las luces de acá, y el tulipán del tacón, aquí nos viene el símbolo de ella, nos dice que es una royal, según yo aquí, es lo que nos viene, que es una royal, o no sé, ahorita lo vamos a ver, ahí para atrás, nos dice su nombre, Nina Sunbell, y en la parte de atrás, nos viene su nombre otra vez, y su, como que parte de su cuento, miren, aquí se los voy a dejar, por si lo quieren dar pausa, y leer lo que dice, este, se los dejo, y, eso es todo, lo que nos trae la muñeca, no nos trae ni base, ni cepillo, ni nada, la base, como pueden ver, y vieron en todas las reviews, es que, es prestado, de Monster High, aquí se puede leer claramente, y la muñeca, no trae este, nada, más que, su bolsa, y su tarjeta, que creo que hay unas ediciones, que vinieron con, diario, bueno, que vinieron con cepillo, y con, este, diario, digo, con cepillo, y con base, pero no estoy seguro de ello, pero, si no saben ustedes, pueden dejármelo aquí abajo, en los comentarios, que yo estaré muy agradecido, de que me lo dejen, les digo que estaba grabando, estaba esperando a grabar, esta review, para poder, este, volverle a rehacer el peinado, porque ya que lo saqué de la caja, como pudieron ver, tiene aquí, unos peritos salidos, y la verdad es que, me gusta tener a mis muñecas bonitas, y, le quería hacer esos, chinos que se ven en el artwork, pero bueno, este, esto ha sido todo por el video de, de Nina Thumbbell, nos vemos, en el próximo video, que, bueno, como les digo, si lo ven igual, que si lo ven casi igual, es porque los estaba grabando, al mismo día, pero, este va a ser muy largo, bueno, no van a ser muy largos, pero, esperemos que no, porque pues, ese video ya vieron que se largó, por culpa de Kennedy, ahora, y que no andas diciendo, estúpido, que nada Kennedy, no te preocupes, pero bueno, ella es Nina Thumbbell, y, yo soy Rowley, espero que el video les haya gustado, y, si les gustó, les pido que le den, por favor, un like, se suscriban, y chequen el demás contenido que tengo, aquí abajo, les voy a dejar mi Instagram, les voy a dejar, mi video pasado, que es, una review de, de Laguna Fire, de Monster High, y, pues nada, nos vamos a ver, en el próximo video, quédense mucho, los quiero, bye, despídate Nina, sí, cierto, que tú eres muda, ¿verdad? Bueno, nos vemos.